La actriz que enemistó a Pedro Infante y Luisa Aguilar. Rosita Arenas nació el 19 de agosto de 1933 en territorio venezolano. Sin embargo, fue registrada como mexicana debido a que sus padres, quienes eran de origen español, ya estaban establecidos en tierras aztecas. Fue una de las actrices más bellas y simpáticas que brillaron durante la época del cine de oro en México. En 1950 debutó protagonizando María del Mar. Una vez consolidada su carrera, Rosita Arenas no hizo otra cosa más que cosechar éxitos. Compartió créditos junto a las grandes figuras del momento como Cantinflas, Tintán, Clavillazo, entre otros. En 1963 filmó su última película, La Maldición de la Llorona, y después se retiró para dedicarse de lleno al cuidado de su familia. Actualmente tiene 88 años, se casó por tercera vez gozando de muy buena salud y siendo feliz.